Siempre estoy trabajando ahí dentro. ¿Qué quieres que te traiga que voy a burgo? ¿Qué quieres que te traiga que voy a burgo? ¿Qué quieres que te traiga que voy a burgo? ¿Qué quieres que te traiga que voy a burgo? Que te traiga que voy a burgo y que voy a burgo y que voy a burgo.